Para las razas, todos grupos, ¿no es cierto?, en este colectivo de la ciudadanía cusqueña. Hace poco hablaban sobre el tema de los grupos de poder cuando se deslinda y supera muchísimo a la realidad, ¿no es cierto?, a la identidad, a veces también al orgullo, el tema del poder económico. Pues bien, el alcalde de la Comuna Provincial del Cusco, el doctor Carlos Moscoso, el día de hoy manifestó que en estos días anteriores recibió sospechosamente, para que ustedes vean cómo manipulan, cómo manejan los grupos de poder desde el Parlamento, desde el Congreso, congresistas como la actual vicepresidenta Marisol Espinosa, la congresista Capuñay, quienes sospechosamente lo visitaron para hablar precisamente respecto a la construcción del mamotreto de la calle Zapi. Hoy día hemos recibido la grata visita de la vicepresidenta del país, acompañada de la congresista Esther Capuñay, que han venido a preguntar sobre el inmueble de Zapi. Al parecer, algunas madres de la patria pretenden actuar como madrastas de los intereses patrimoniales del Cusco y del país. El alcalde Carlos Moscoso, como quien no quiere, evidenció que las congresistas Marisol Espinosa y Capuñay, la primera también vicepresidenta, lo visitaron para indagar sobre el caso del mamotreto que se construye en la calle Zapi. Les hemos dado toda la documentación, les hemos informado el estado en el que se encuentra y bueno, hasta ahí la conversación. La presencia de las señaladas ilustres otorongas, sin lugar a dudas, deja un velo de desconfianza, sobre todo tomando en cuenta que si bien es cierto, tiene facultades, pero no la representación del Cusco. Nunca se interesaron por el patrimonio y ahora estarían jugando a favor de los depredadores del patrimonio. Bueno, su preocupación, más allá digamos de las preguntas y la conversación que hemos tenido, era efectivamente por el tema de las inversiones en general. El país es un país abierto a la inversión, nosotros también apoyamos las inversiones dentro de lo correcto, por supuesto. Pero decían, ¿y esto cómo va a trascender a nivel nacional? ¿Qué respaldos tienen? Y en el Cusco tenemos todos los respaldos. La UNESCO, el Ministerio de Cultura, el Colegio de Arquitectos a nivel nacional, ICOMOS, todos se han pronunciado a favor. Sin lugar a dudas, la presencia de Espinosa y Capuñay es una evidencia que la actual clase política, antes de servir al pueblo y sus intereses, sirven al poder económico. ¿Quién sabe, en busca de dádivas, sobre todo ahora en plena campaña electoral, a nadie le caería mal un jugoso financiamiento? Yo a estas dos congresistas las conozco, en el caso de la vicepresidenta, es la tercera vez que viene al Cusco. Esta sorpresiva y sospechosa presencia, aunque no lo quiso admitir así Carlos Moscoso, podría representar un ensayo de presión política, en favor de los intereses del poder económico, que incluso no deparen la depredación del patrimonio para imponer su presencia. Y por lo demás, cartas notariales, que me advierten que no debería adelantar opinión, ni que fuera juez, yo no soy juez, puedo adelantar opinión, por supuesto, pero por lo demás, la cosa está tranquila. Creo que la situación está llegando a un punto de quiebre, y aquí el protagonista principal es el alcalde. Acá si la hace, se puede encumbrar políticamente, pero si no, realmente va a ser un desastre. La pelota está en la cancha del gobierno municipal del Cusco. ¡Qué terrible momento para Carlos Moscoso Perea! Y sobre la presencia de la congresista Marisol Espinosa, ¿realmente usted saque sus conclusiones? Entonces, sería bueno también que la congresista y la señora Capuñay vengan también a indagar sobre el tema del hospital Antonio Lorena, vía de evitamiento, otros temas, como salud, educación. Entonces, saquen ustedes sus conclusiones, y en más, con el aditamento de que la señora Espinosa es candidata a la vicepresidencia del señor César Acuña. Entonces, ¿a quiénes defienden estos partidos? Saque usted sus conclusiones.